Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 19 de junio es el siguiente. En la imagen de satélite podemos observar esta cobertura nubosa sobre el Golfo de México, la cual está asociada a la región de inestabilidad con potencial ciclónico, mismo que estaría adquiriendo según los modelos el desarrollo de tormenta tropical para este día. Así también el ingreso de humedad proveniente del Pacífico se estaría combinando con esta región de inestabilidad y mantiene las condiciones de temporal lluvioso sobre la región sureste, península de Yucatán, litoral del Golfo de México y también en algunos estados del noreste. Para la región centro-occidente tenemos ambiente cálido, combinación de sol y nubes por la mañana, asilo parcialmente cubierto en horas de la tarde y también algo de precipitación sobre la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental. Para nuestro estado Jalisco, combinación de sol y nubes por la mañana, asilo parcialmente cubierto en horas de la tarde, estaré dejando el ambiente cálido para este día. Así también se espera que se tenga lluvia focalizada en zona montañosa de las diferentes regiones de nuestro estado, así como episodios de lluvia dispersa y muy puntual en algunas regiones de lo que es la región Lagunas, Centro, Valles y también para la área metropolitana de Guadalajara. La mínima para el día de mañana estaría entre 18 a 20 grados, más fresco para las diferentes regiones del estado, con excepción de la costa, donde la mínima estaría un poquito más cálida.